Efectivamente la pobreza en México ha disminuido, pero hay pendientes en el tema de salud que se tienen que atender. Así lo destacó el diputado priista Ricardo López Pescador, al tiempo que aseguró que se tienen que implementar políticas públicas y estrategias que les permitan a todos los mexicanos tener garantizado este derecho. Así lo destacó el legislador Ricardo López Pescador. Los informes de Coneval hay que leerlos de manera integral. Efectivamente hay una disminución de la pobreza en general, pero hay temas que hay que considerar. Número uno, el que casi 40 millones de personas, le voy al dato exacto 46.8 millones de mexicanas y mexicanos no está en condiciones de pobreza. Eso significa que o comen o bien visten o atienden su salud o ayudan a sus hijos a ir a la escuela. Es decir, tienen alguna carencia alimenticia o alguna carencia monetaria para afrontar sus asuntos diarios. Entonces, pues no es para festejar esto de ninguna manera. Por otro lado, estamos hablando de que hay 9 millones que aún permanecen en pobreza extrema. ¿Pobreza extrema qué significa? Que no tienen ni para comer tres veces al día. Y eso es muy lamentable. Digo, no es responsabilidad exclusiva de esta administración, pero sí son datos que también hay que saber, conocer, evaluar y ver qué se tiene que hacer. También hay un tema que nos preocupa mucho, es el tema de la salud. La salud se ha venido deteriorando por algunas causas muy concretas. La mitad de la población en México no tiene seguridad social, no tiene ISTE, seguro, no tiene forma de afrontar un accidente, una situación emergente en su familia. Y eso es muy grave. Se tiene que hacer algo para que mayor parte de la población tenga seguridad social.